Amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal, el día de hoy, pues vamos a reaccionar nuevamente porque ustedes lo pidieron, vamos a reaccionar, bueno, ya, ya pidieron a, 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 este, Ivana, bueno, vamos a reaccionar a Ivana Arenas, pero ya nos pidieron también a Don Carter, ya pidieron a, eh, Coco Legrand, si es así, ¿no? Si estoy equivocado, este, corríjanme, este, también pidieron, ya pidieron varios, ya pidieron varios, pero bueno, nos estuvieron pidiendo, este, chiste de Ivana Arenas, el profesor Rosa, de hecho, nos pidieron también reaccionar a cuando era el profesor Rosa, este, vamos a reaccionar a el hombre que trabaja en una planta de papas fritas, nos dijeron que el cortador de papas o algo así, de papas fritas, o algo así nos dijeron, el cortador de papas, vamos a reaccionar, antes de empezar el video, pues ya saben, en la caja de descripción está el video original, si se quieren perder de, de estas rarezas, de estas rarezas, este, también muchísimas gracias a las personas que han ido llegando, también, pues bueno, que nos digan si sí o no, lo que te acabo de plantear, si quieren que nada más, ojo, nada más va a ser estos días, no va a ser, a partir de, de hoy en adelante, si quieren que reaccionemos, este, pues dos veces al día, ¿no? Un día en la mañana, otro día en la, en la noche, va a ser nada más momentáneamente, este, no crean que va a ser para, para, para siempre, eso también para que, pues bueno, este, se puedan monetizar un poco más, este, los videos, y pues llegar al objetivo de, ya está pronto allá, que ya, que ya, ya, casi, casi, podemos decir, después les, les adelantamos cosas, pero ya, ya tenemos un pie allá, entonces para, para eso, ¿no? Para ayudarnos, ayudarnos, y que estén, este, viendo los, los videos, los videos, los videos, vamos a, si puta mal, siento que, algo bien, guarrísimo, pero bueno, es lo que, nos hace felices, nos reímos, la pasamos bien, la disfrutamos, y, pues vamos a darle, siento que, algo. ¡Grande profesor! ¿Ya han pasado las doce? ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero ya! ¡Sí! 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 Hay un hueón que está trabajando en una fábrica de papas fritas, ya, ja! ¡Experto en hueón a hacer papas fritas, hueón! Contratado de planta, hueón, siete años, hueón. ¡Métale papas fritas, hueón! Hueón, saca fácil media, trena en el día. Pero espérese, estaba contratado de planta, de gomero, de fidebento, de tiempeo. ¿Qué está sucediendo? De cacto. Ah, de cacto. Después te voy a explicar por qué. Y viene el huevón ya, experto en papa frita, pasaba papa frita, el huevón llegaba a la casa y le dice a la señora, mire mi amor, usted me quiere a mí. Sí, mi amor, ¿qué le pasa? No, que necesito, pero fehacientemente que usted me diga la verdad. Yo confío en usted, güey. Estoy acongojado, lo único para mí es que estoy cagado en la cabeza, güey. Estoy para la cagada, güey. ¿Qué no es chica? Yo lo único que quiero, lo único que quiero es que usted me entienda a mí. Yo sé, yo confío en usted que me va a entender esta huevón que le voy a decir. No confío en ni un huevón más. Pero mi amor, ¿qué le pasa? Esto, po, estoy para la cagada. ¿Cómo lo vais a entender, güey? De un tiempo a esta parte, lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa. Ah, algo re tranqui. Espérate, güey. Lo peor de todo, lo peor de todo, güey, es que lo proyecté, güey. Estamos mal. Estamos mal, estamos mal. Estamos mal, estamos mal. Sartos, Dios. Digo, Sartos. ¿Qué me dijiste? Le hice la huevón. Lo que escuchaste, lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa. Esa huevón es la huevón que se le metió en la cabeza y todo, pues se me sale, güey. Y llevo la pega y lo único que quiero es meter la pichula en la cortadora de papa, güey. Estoy cagado, güey. Así que estoy cagado en la cabeza, sí o no. Está ahí cagado en la cabeza, güey. Le dije, le dije, güey, que me vaya a decir esa huevón, güey. No sé qué hacer. Ya, ya, cálmate, güey, cálmate, güey. ¿Cómo puedes ser tan huevón? La piche rara se la tiene unos piches fetiches y bien raros, güey. Eso es cierto, sí, sí, eso es muy cierto. Sí, tu amigo de los fetiches raros existe. No, güey, de los fetiches raros está ahí. Y si no lo conoces es porque eres tú, güey. Es tu grupito, no lo identificas. Si tú no lo identificas, tú eres el de los fetiches raros. ¿Cómo se te ocurre una cosa así, güey, profesional, güey? Mira, tomemos un chaguito, güey, comamos algo, güey. Puta, ni huevos las traes papas fritas, pues, güey. Bueno, aceitunas, quesitos, de esas, güey. Y se pueden a comer y ahí el güey se va a acostar. Nada, nada, no pudo hacer el amor, nada, cagada, caber. ¿Qué? Ya se fue en la mañana temprano, güey, la vieja la esperaba, preocupada, güey, con la tupidez que la había visto en la noche anterior. Llega, llega y la pega. Te estoy riendo, ¿verdad? Llega y la pega y le... ¿Y cómo te fue, mi amor? La misma, güey, la misma, güey. Que no... Que no metes la bichurera con teorema, vamos. Y se le pasa tú todo el día pensando en esa, güey, güey. Así que, ¿qué mierda hacer, güey? Nada, pues, no hagáis nada, güey. No la vayas a cagar, pues, güey. Pórtate bien, piensa, pues, güey. Puta, yo tengo un amigo que es psicólogo. No quiero ni una, güey, psicólogo. Si esta, güey, es un deseo interno, güey, un instínseco, güey. Es una, güey, de espíritu, de alma, güey. ¿Qué te ha quedado de aquí, güey? Ay, cabrón, no, vaca. Yo no me... ¿Qué mierda, chucha? No sé, güey. Si no me grime ahí a entender. Si no, mándame a la cresta también. Estoy cagao, cagao, cagao. ¿Con qué nadie? Tercer día, güey. Si caes, güey, la mina les... Dime que hay un cambio en ti. Ni, güey, les decía, güey. Y quiero meter la bichurera en la cortadora de papas, güey. No hay caso, güey, no hay caso, güey. Estoy cagao en la cabeza. Y así, güey, para... Le voy a contar el chiste que es más largo, que la chucha... Porque... Son dos meses, dos meses. Dos meses que el güey quería meter la bichurera en la cortadora de papas. Imagínate, güey, han terminado más que horas tipo cuatro de la mañana. No voy a terminar. Mejor acortemos, está cagao. O secao. Y llega un día viernes ya, fin de semana, entre el güey y se queda parado. No, cielo, no, mire. ¿Qué te pasó? Hoy día sucedió, rey. No, güey, irle, sí. Hoy día, metí la bichurera en la cortadora de papas. ¿Y qué se pasó? Me vio el jefe. Me vieron mis compañeros de trabajo, güey. Por los virus, la gente en el restaurante miraba, güey. Se acercó mi jefe y me echó. Me echó, güey. Me echó, güey. Y le dije, si te dañó mucho la cortadora de papas. No, o sea, a esa güeyona también la echaron, güey. Y tú, te jajaron. Ay, cabrón. Ay, güey. Ay, güey. Qué hermoso está este chiste. Ay, cabrón. Está hermoso este chiste. O sea, la corrieron también a ella, güey. Hay que cumplir sus necesidades. Pero aguanta, güey. Fíjate, güey, también cómo trabaja nuestro cerebro, güey. Sí, exacto. Cómo trabaja nuestro cerebro. Tú estabas pensando otra cortadora de papas. Papas, sí, sí, sí. Hay gente, hay gente. Hay gente. Fíjate, fíjate cómo el pinche cerebro traiciona. Muy cabrón. Cómo el cerebro traiciona. Está lindísimo este chiste. Muy hermoso este chiste. El remate está. Hijo de... Bueno, ¿qué les podemos decir, güey? Nos encantó, güey. La mente es que así es, güey. Así es. Así es. Pichos, pichos raros que tenemos tú y yo. Estamos malos. Estamos malos. Estamos malos. Estamos enfermos. Espero que se diviertan. Espero que se diviertan. Con nuestros pensamientos. Qué puta. Ay, güey. Bueno. Hasta acá los me dio. Yo también. Ay, güey. Bueno. Espero la hayan pasado muy bien. Ya bien, nosotros la pasamos increíble. Nos mandamos un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!